Hola queridos amigos, continuamos con los técnicos clasificados a los cuarangulares finales de la Liga BP1 Colombia 2023 y le tocó en este tiro al técnico de la América, el profesor Alessandre Guimaraes, cuyo nombre completo es Alessandre Enrique Borges Guimaraes, nacido el 7 de noviembre de 1959 en Maselló Alegoas, Brasil con nacionalidad brasilera y también costarricense y la mayoría de su carrera la ha ejercido en Costa Rica donde ha dirigido la selección Costa Rica incluido en algunos de los mundiales también ha dirigido selecciones como la de Panamá ha sido tan internacional que ha estado dirigiendo equipos en el Medio Oriente, en la India y pues lo internacional no le da licencia para ser un técnico muy ganador pero si ha sido muy internacional sus títulos están de la siguiente manera Copa Costa Rica, Belén Fútbol Club 1996 Primera edición de Costa Rica, Zapriza 1995-1999 Categoría A con el América de Cali 2019 y títulos internacionales grandes de Centroamérica con Zapriza 1998 en Guatemala y Copa Club de Emiratos Árabes en el 2010 entró con el América como les digo en el cuarto puesto de la Liga de Play 1 con 32 puntos y va por su segunda Liga del profesor Alexander Guimarães Felicitaciones a la América y que ojalá le vaya bien en esta competición Un abrazo queridos amigos, chao, chao